Continuamos aquí con nuestros unboxings y análisis de los mazos de Challenger de Magic 2020. Procedemos en este vídeo con el mazo Cabal Kit Chars. Evidentemente, este mazo es la versión de la Mono Red Cabal Kit. Aquí tenemos, como siempre, la lista del mazo en el lateral. Siempre lo digo, yo hubiera preferido que esto viniera en un panfleto, en algo un poco más curioso, pero al final este... Este es un poco el embellecedor que está alrededor de la caja, pero muchas veces se tira, muchas veces no se mantiene, entonces no lo da muy práctico. Sin embargo, lo meten en un panfleto que tiene una información muy pobre en su interior, la verdad. Pero bueno, vamos a echar un vistazo al contenido de este tercer mazo. Como siempre, tenemos aquí, como todos estos mazos, tenemos ahí un banquillo y tenemos el mazo propiamente dicho. Así que vamos a ir abriendo y vamos a ir comentando las diferentes cartas y la estrategia en conjunto de este mazo. La verdad es que no tiene mucha historia. Toda baraja Mono Red, Mono Roja, por lo general es una baraja agro y quieres meter mucho daño y rápido. No tiene mucha más... No tiene mucha ciencia. Por eso es una baraja muy sencilla. Más generalmente suele ser económica, porque uno de los problemas que tienen las barajas, digamos, competitivas de Magic son las tierras. Las tierras dobles, las shocklands, las fechas en Modern, son el gran problema en términos económicos. Una baraja monocolor no tiene generalmente ese problema. Empezamos con el Bon Craser Jaen, una de estas cartas del Trono del Dren con una aventura. Como criatura es una 4-3 por coste 3, que está muy bien, que además cuando le hacen... Es objetivo de un hechizo de cualquiera, con ese objetivo de un hechizo, este le hace dos palos, dos daños a su controlador. O sea, también a los tuyos. Pero bueno, generalmente, en una baraja como esta no le vamos a hacer objetivo al con nada. Y luego la parte de aventura, desde la mano se puede tirar un instantáneo por coste 2, que dice que el daño no puede ser prevenido de este turno y además el hechizo le hace dos puntos de daño a cualquier objetivo. Esto puede tirarse y luego desde la zona de aventura se puede tirar la criatura también. La carta sí es muy sólida. Aquí tenemos al Fervent Champion, a Javier Domínguez, el campeón del mundo de Magic the Gathering. De una criatura por coste 1, un caballero 1-1, que pega primero y tiene prisa. Prisa y le da una baraja agro. Y cuando ataca, le da más 1-0 a otro caballero atacante objetivo. Esta baraja no tiene más caballeros que él, entonces únicamente sería rentable cuando tengamos dos copias de este atacando a la vez. Además dice que las habilidades de equipar que le hacen objetivo a él cuestan 3 manas menos. Esto va a ser muy útil por la Embercliff. Esta baraja tiene 4 copias del Fervent Champion. A ver si se lo podemos ir colocando más o menos bien por aquí. Ahí está que se vea. Vale. Aquí tenemos más Moncroser Giants. No sé por qué los separan, no sé por qué lo han hecho así. En todos los mazos lo han hecho igual. Han puesto una carta suelta arriba, que fue una parte de un playset, donde tienen las copias, y luego ponen las copias más tarde, más atrás. Bueno, no tiene mucho sentido. La Runaway Stinky, una carta de Grêmios de Rámnica, coste 2, una 1-1, que siempre que tiramos un hechizo rojo, si esta criatura tiene menos de 3 contadores más 1-1, se le pone un contar más 1-1. Y luego, si le quitamos 3 contadores más 1-1, añadimos 3 manas rojos. Esto viene muy muy bien, porque este tipo de barajas generalmente suelen ir muy cortas de tierras, suelen tener muy pocas tierras. Entonces, esto te permite depender menos de las tierras, lo cual, por sí, está muy bien en una baraja bono red agro como esta. Tenemos, si no me equivoco, un playset completo, 4 copias, efectivamente, de esta carta. Aquí tenemos al Torobrand, Fein of Redfell, una de las cartas más poderosas del trono del Dren. Una coste 4, criatura 2-4, que dice que si una fuente roja que controlamos le fuera a hacer daño a un permanente del oponente, le hace ese daño más 2. Esto hace que todas las cartas rojas, a todas las cartas de este mazo, cuando hagan daño, metan de 2 más, lo cual es tremendamente poderoso. Lo malo es que es legendaria, si no fuera legendaria sería una locura, lógicamente. Pero bueno, la carta en sí es una pasada. Tenemos aquí, evidentemente, un playset porque es una de las cartas fundamentales de este mazo. También contamos con la chandra Colet of Flame, la versión rara de las tres chandras que había en el evento, de las tres chandras. Esta es la rara, la del medio, la más pequeña, de las tres. Es una coste 3, entrando en 4 de la altad. Primera habilidad, le pones un contador de la altad a cada Planets Worker rojo que controlas, solo a ella, no hay más. Entonces, será como más 1 y no hacer nada. Luego por 0, que esto será lo importante, creamos dos fichas de elemental rojo 1-1, ganan prisa y las tenemos que sacrificar en el siguiente paso final. Esto está bien porque es una baraja agro, queremos muchos bichos pequeños y que peguen muy rápido. Y luego tenemos un menos 2 que nos permite lanzar un instantáneo con juro, con coste convertido de 3 o menos, desde el cementerio. Si esa carta fuese a ser puesta en el cementerio, la exilaríamos. Le pega un retro, un flashback a un hechizo instantáneo con juro, con coste 3 o menos, que te puede ser útil para lanzar un rayo de vuelta o algo que, básicamente para removarlos, más siempre, porque otra cosa, te pega un retro a un instantáneo de conjuro de tu cementerio. Aquí tenemos rayos, tenemos light up the stage y conjuros instantáneos que pueden interesarnos recuperarlos de cementerio. Así que en el sentido está muy bien la chandra. Tenemos 3 copias de esta y aquí tenemos una de las cartas estrellas de la baraja, por no decir, mira, esto es un misplendor, que coño es, espérate. Mira, qué es esto aquí. Bueno, tenemos como siempre la calidad de las cartas de Magic. Wizards en todo suplendor. Pensaba que se me había caído algo aquí, pero mira. Madre mía. Aquí tenéis el gran ejemplo de lo que es Wizards en términos de control de calidad. Esto y cosas así se ven, lamentablemente se ven demasiadas veces. A ver, no importa mucho, pero vamos, vamos, jode un poco, me jode un poco, me jodería más si estuviera en esta, lógicamente, en la M. Berkley, es la carta estrella del mazo, es una carta mítica del trono del dren, es una coste 6, un equipo con destello, que cuesta un mana menos por cada captura atacante de controlamos, y cuando entra al campo de batalla lo tenemos que unir directamente a una captura de controlamos, la captura equipada gana más uno a dos uno, doble strike y arrollar. Tiene que equipar 3. Es un bombazo enorme porque si consigues pegar con varias criaturas es fácil que te cueste solamente dos manas rojos, y por dos manas rojos darle permanentemente a una criatura más uno a dos uno, doble strike y arrollar, encima por sorpresa, una pasada. La carta en sí es brutal. De hecho, probablemente lo único que distinga esta baraja de una baraja competitiva es más copias de esta. Igual una o dos más ya sería una baraja yo creo 100% competitiva. Igual que la baraja de aventuras, yo creo que es un mazo que está muy muy cerca a ser 100% competitivo. Aquí tenemos el castillo de Denver, es una de las tierras raras del trono del dren, entra girado si no controlamos una montaña, lo cual es complicado que entre girado, te da mana rojo y si pagas tres manas y lo giras, das más uno más cero a tus criaturas. Que no tienes nada que hacer con tu mana, pues mira, das un dopamiento general a todas tus criaturas, que una baraja agro, pues es muy importante. Llevamos aquí tres copias de esta carta. Luego tenemos el Ring Rock Knight, una carta común del trono del dren, es un 3-1 que no puede bloquear, viene bien en agro. Y luego tienes además un instantáneo de aventura, que por uno rojo das más dos más cero a una criatura objetivo. Esta carta pega muy bien en agro. Igual la calidad global de la carta no es muy buena, pero en este contexto una baraja agro como esta, pues yo considero que encaja muy bien. Tenemos un playset, pero bueno, probablemente si hay que hacer banquillos será una de las primeras que se vayan. Y aquí tenemos ya gran parte de las criaturas de coste 1 agresivas que nos interesan para pegar rápido, como es esta. Es una 1-1 por uno rojo, que cuando ataca le hace un daño directo al jugador o Planeswalker al que ataca. Y esto comba muy bien con el Thorbrand, porque hace que este trigger, la habilidad disparada, en vez de por uno, pega por tres. Y cuando la criatura pega por su daño habitual, pega por tres. Digamos que multiplica por tres el daño hecho por esta criatura. En vez de dos, pega por seis. Igual está muy muy bien. Tenemos un total de cuatro, un playset entero por supuesto. El Team Street Dodger, otra carta fundamental para ser agro. Esta es incluso mejor porque tiene prisa. Y además, bueno, suena 1-1 por coste 1, y además por un mana rojo le hace imbloqueable, excepto por capturas con defensor. Ideal para doparla, para meterle el Ambercliff. En ese sentido está genial. Igual no tiene ese trigger que tenía la otra, pero el hecho de que pueda ser imbloqueable la hace muy sólida y que más tenga prisa. Está muy bien. Tenemos únicamente tres copias de esta. Y aquí está la carta que da nombre a este mazo, que es la Cavalcade of Calamity, que es la carta que si le ha dado nombre al mazo es por algo, porque es una pasada de cartas. Es un encantamiento rojo que por dos manás, dice que cuando una criatura que controlamos, cuando una criatura con fuerza 1 que controlamos ataca, este encantamiento le hace un daño directo al jugador o Planeswalker al que esté atacando. Un daño directo. Teniendo en cuenta que tenemos muchas criaturas con un punto de fuerza, que la Chándar crea elementales con un punto de fuerza, pues hace que metamos un montón de daño directo. Esta carta ha dado mucha guerra en el estándar, que por ese motivo se ha metido en esta lista de mazos de Challenger. Y el Light of the Stage, una de las cartas más sólidas de la lealtad de Ramnica, conjura por coste 3 y tiene espectáculo 1 rojo. Eso quiere decir que si un oponente ha perdido vida este turno, la podemos lanzar por el coste de espectáculo, que es solamente un mana rojo. Lo cual va a ser sencillo porque este mazo daño directo es muy fácil. Nos deja exiliar las primeras dos cartas de la baraja y dice que hasta el final de nuestro siguiente turno podemos jugarlas. O sea, pueden jugar en este turno, en el del contrario y en el nuestro siguiente. Una carta muy sólida. Ya por 3 manás está bien, pero es que el hecho de poder lanzarla por solo 1 mana con el espectáculo, que es muy sencillo hacerlo en esta baraja, pues va a ser una baraja genial. Y luego ya lógicamente aquí tenemos un 8 enorme de montañas. Y por último tenemos ya las fichas para jugar con las mazanas. Tenemos estos diablos para tirar con el tíbal que está en el banquillo, la carta de aventura, los elementales para Chandra y por el otro lado los sátiros para lanzar con... ¿con qué jugamos los sátiros? Debe ser algo del banquillo. No caigo con qué es ahora mismo. Son para algo del banquillo probablemente, porque ahí mismo no caigo en donde están los sátiros 1 a 1. Probablemente está con el banquillo, sí. Bien, vamos a echar un vistazo justamente al banquillo. A ver si nos encontramos. Ya tenemos de entrada la Experimental Frenzy, que es una carta que tú cuando la ves la primera vez te parece horrible. Ya veréis, pero luego en la práctica da una guerra tremenda. Es un encantamiento rojo por coste 4 que te deja mirar la primera carta de tu baraja siempre que quieras. Puedes jugar la primera carta de tu baraja si puedes. O sea, si es una tierra y no has jugado tierra puedes jugarla y si es un hechizo puedes lanzarlo. Pero te dice que no puedes jugar cartas desde tu mano. O sea, sólo puedes jugar la primera carta de tu biblioteca. Y por 4 la destruyes en caso de que te haga falta destruirla. Esto parece que no, pero en esta baraja monorred agresiva esto funciona muy bien. Te has quedado sin cartas en mano o lo que tienes no te convence, plantas esto y de repente tu baraja empieza a funcionar. Es complicado explicar por qué funciona tan bien. Esto tenéis que verlo en la práctica. Se demuestra muy rápidamente que esta carta, que parece que es horrible, es una carta que funciona muy muy bien. Tenemos un total de 3 copias. Satterscanning, esto es un conjuro que te crea justamente un sátiro que va a pasar aquí la ficha. Es una ficha de sátiro roja 1-1 que no puede bloquear. Y tiene escapatoria 3 exiliando otras 2 cartas de la baraja. Por algún motivo te puede interesar en algún momento crearte fichas de 1-1. Ahora mismo no sé muy bien dónde te puede interesar, pero bueno, entiendo que se la han puesto por algo. Tenemos un total de 3 copias. Tenemos los rayos, los shock por supuesto, por un mana rojo instantáneo, 2 palos o lo que tú quieras. Ahora seguramente un playset. Perfecto. También tenemos slaying fire, más rayos. Este es el rayo del trono del dren por 3 manás. Slaying fire le hace 3 daños a cualquier objetivo. Y si has pagado al menos 3 manás rojos, o sea si has pagado 3 rojos para lanzarlo, en vez de 3 daños hace 4. En una baraja mono roja va a hacer 4 el 100% de las veces. Así que tienes un rayo que por 3 manás son 4 palos, que bueno, puede ser útil. Probablemente sea más útil de lo que parece. Y también tenemos un par de copias del Tibalt, el transworker infrecuente de la guerra de la chispa. Por costa 3, 5 de la alta. Tus oponentes no pueden ganar vida. Esto es para jugarlo contra las barajas que ganan vidas. Y tienes por menos 2, te puedes crear un diablo 1-1, rojo ficha, que cuando muere le hace un daño a cualquier objetivo. También como hay un con el Torbran, porque en vez de 1 haría 3 con el Torbran. Esto aparte del banquillo, la baraja en sí, como he comentado, me parece que en su conjunto es bastante sólida y que pocas cosas se le pueden cambiar. Únicamente te diría, completa el playset del Team Street Dodger, solo tienes 3, te diría, mete un cuarto, porque la carta está muy bien. O sea, igual quitaría un caballero de estos de fronte roca y metería un Team Street Dodger más. Y si puedes completar el playset de los castillos de Embereth, pues mejor quitaríamos una montaña y meteríamos un castillo más. Por lo demás, obviamente, si tienes una Emberclips más, pues la pones. A partir de aquí es lo que siempre digo, la calidad de una baraja en Magic depende de la pasta que eches. Depende del dinero que quieras invertir en ella. Las Emberclips son caras, no recuerdo cuánto valen, pero creo que valen más de 10€. Entonces, claro, encarecerá mucho el mazo. Pero la carta por sí es tan tan buena que vale la pena meterla a 4 por si puedes. Como mínimo metería una o dos más, como mínimo. Así que tienes una baraja 100% competitiva. Por lo demás, como he dicho, esta baraja, al igual que la baraja de aventuras, me parece que es una de las que está más cerca de ser una baraja 100% competitiva. Es monorroja, su estrategia es muy simple y muy evidente. Creaturas que tengan prisa y que peguen muy rápido. Y la K2 Calamity hace que peguen más fuerte todavía. Y el Torvalon hace que peguen más fuerte todavía. La cosa es meter bichos baratos, con prisa y correr. Hacer mucho daño y ganar la partida antes de que lo contrario tenga tiempo ni de sentarse. Esa es la estrategia global que tiene una baraja monorroja como esta. Y nada, por ahora esto es todo. Gracias por haber estado viendo el vídeo y nos vemos en el siguiente, ya el cuarto y último vídeo donde haremos el unboxing y análisis del mazo Flash of Ferocities. Entonces, un saludo y hasta la próxima. Adiós.